¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Un saludo a todos. Bueno, seguimos con Resident Evil 6. Estamos jugando con Ada Wong. Este es el último capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 5 ya. Y es el último. Vamos a campaña y... Vamos a edición, vamos a comprar algunas cositas por acá. A ver, golpe crítico vamos a comprar. Ahí está. Así salimos. Aceptamos y vamos a continuar la partida. Como pueden ver, Ada capítulo 5. Aceptar. Y... Comenzamos el juego, amigos. En el capítulo anterior peleamos contra Carla. Se convirtió en un monstruo bien feo. Y... Bueno, la ganamos. Y ahora estamos aquí. En China. Estamos que nos vamos, creo. O vamos a llegar, no sé. Hasta que vuela. Se fue en el helicóptero, ¿verdad? Y aquí le va a ayudar a Leon por acá. Aquí le va a ayudar a Leon, si no me acuerdo. ¿Dónde aparece a Leon? Con Elena heridos. O Elena más herida que Leon. Aquí lo vamos a intentar ayudar también a pelear con Simons. Al Leon, ¿verdad? Aquí me acuerdo también. Ahí está Leon. Leon es eso. Tienen bastantes zombies. No hay más zombies. No podemos golpear. Esto formará parte del plan de Simón. ¡Venera! Simón se muera. Disparamos a todos los zombies que están aquí. Esta tiene balas ilimitadas. Podemos echar misiles también. Pero por ahora no. Ahora vamos a necesitar. Ahora se va Leon. A partir de ahora estáis solos. Oye ahí abajo. En el carro. Falto disparar ahí. No me di cuenta. Ahí se va ya. Tenemos que manejar ahora. Empieza a ver demasiada gente. Alguien debería decirles que su jefe se ha robado. Venga, venga, venga. Caete. Eso es uno menos. Otra vez. Otra vez. ¡Pum! ¡Pum! Oh. Vienes bien agresivo tú eh. Toma esto. Vienes bien agresivo ese eh. No lo voy a molestar a ustedes. No lo vamos a molestar a ustedes. Uy, fallamos ese tiro. Basta. Acabamos con este helicóptero también. Ya tengo misiles ahora, eh. Lo que faltaba. Otro helicóptero. Oh, no. Va a tumbar este helicóptero. Tenga cuidado con unos disparos más así. Listo, lo acabamos. Oh, no. Nos acabó a nosotros. Otra vez. Tenemos que ahorrar los misiles, creo. No me importaría tenerlo. Tampico ser un coño aquí. Manches, güey. A la vez. Tanto humo no se ve ni aquí al disparo. Bien cayó. Ahora sí cayó el helicóptero ese. Yo pensé que lo había tumbado este helicóptero. Pero caímos nosotros. Qué mal, qué mal. Ya he tenido tiempo aquí. Será mejor que vaya. Bueno, nos fuimos. ¿Y ahora dónde nos iremos a ir? Ahí está el león con Elena. Están todos los soldados caídos. Ahí aparece Simons. Ahí aparece Simons. Y otra vez. Hicimos parte de cuadraditos, creo. Y se hace un dinosaurio, una especie de dinosaurio. Algo así. Algo así. ¿Qué? Llevarte... ...al hijo de Wesker. No. Ahí va el hijo de Wesker. No. Estás borracho. Estás borracho. Ahí hay un inyectador de virus más fuerte. Eso te pasa. Por confiar en Ada Wong. Jeje. Ya está lista aquí. Ah, no sé. Para dispararles. Punto débil es loco. Esto cayó. Uy, uy. Está horrible este bol. Así nos ataca, eh. Vamos a voltear. A ver, no sé en la boca. Bien, 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 bien. Es tu momento, Leon. La transforma otra vez. En la otra línea no pega, pero aquí se le dice no. Paran en el ojo. Bien, bien, bien. Punto de control. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Uy, uy, uy. A ver si no se aviente ese carro, eh. Y viene preparado. Vámonos, vámonos. Uy, uy, uy. Ahí casi se le aplasta el carro. Y ahí fue el soldadito de él. Murió. O sea, dispara a la Simons. Muy bien. Muy bien. Podemos eliminarlo. Sí. Pum. Eso es lo que pasa. Por jugar con aquí. Esto. Creo que descanse un poco de silencio para mí. Otra vez el grito. Otra vez el grito. Otra vez el grito fatal. Cuidadito. Nada, güey, nada. Oh, no. Nada, güey. No estaba spunteando, eh. Espera a ver. Vamos, vamos. Eh, disparale, disparale, güey. Disparamos esto. No, no lo hizo nada. Sí, vale. Vamos a disparar un misil por si acaso. No, no lo hizo nada. Ya muérete, oye, si no. Otra vez, ahorita. O paramos. Lanza, lanza. Uh, 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 uh. Nada, Chukoi. A la bestia. Ven, 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 güey. Oye, cayó. Listo. No puedes vivir sin meterte en líos, ¿eh? Y siempre un paso por detrás. Y se va a la hada. Y ahora. Y ahora. Ahora aquí estas personas. Ya hemos visto suficientes muertes innecesarias. Tenemos que ayudarle a estas personas. Bueno, les ayudamos pues. Hay mas zombies. Eso fue todo. No hay más seguro. Y ahora Se me se escapó un tiro Esperamos pues a que vengan más zombies o que Tengo que salvarlos Pero como nos acercamos Y vienen más zombies se escuchó Si deben tener que esperar a los zombies Tengo que salvarlos Pero no sé cómo Esto acabamos con el último Oh arriba miren como está Tenemos que ir a salvarlos Allá también Oh no reventó Ouch Ahí se queda el zombie Cuidado Pístoles ayudamos Un Gordon Plum Muertos zombies Oh soldados zombies Orale wey Que puro zombie eh Todos son zombies Pensaba que eran soldados algunos Pero todos están en zombies El Gordon Plum este No muere Y ahí hay que morir Después me voy a aterrizar Si nos causo molestia Ahora si Ya creo Y acabamos con todos Vamos a aterrizar Oh una bazooka Ahí se escapa Leon No con Elena Si si se escapa Leon Con Elena Todo lo que rompimos Con un helicóptero No tenemos más Un balas de barriesta Recargamos todas las armas A full A full Está todo a full eh Podemos llevar más Por lo visto Bueno pues Que les vamos a hacer Ya está Aquí abrimos Puntos de habilidad seguro ¿Cuál le dejamos? ¿Cuál le dejamos? A ver Voy a dejar esto No creo que necesite Oh si No lo se Tengo bastante balas de esto Voy a dar un poco de esto Mejor Vamos a Spike Y esto Ahora si tenemos Con que curarnos Si no Luego luego no tenemos Con que curarnos Ahora si nos vamos Por donde es el camino O la salida Por acá no es creo Vamos por allá Tenemos que saltar allá Creo Tirar Uh 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 Vamos a saltar allá Ahí te vamos Saltamos allá Toma el hombre araña Toma el hombre araña Listo Acá no creo Vamos a bajar por aquí Una plantita Creo que lo vamos a dejar ahí No hay nada por acá No Se murieron estas dos personas What? Vale que les ayudamos O son otros No se Puede ser otro O que se encuentran otras personas Y ahora Ahí está que se cae todo el edificio Elena y Leon Van a caer Por poco Por poco Por poco Leon El eterno superviviente Bueno No hay tiempo que perder ¿Y ahora? Todo el edificio está que se cae Ahí está el ascensor Justo a tiempo ¿Qué quieres wey? ¿Has vuelto a por más? Te debe de estar mucho En el interior Cuidado 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 Oh no Ay igual nos capela esta cosa No se le puede esquivar esta cosa No manches ¿Qué te va esto? Nos atropella nomás esta cosa No se atropella nomás esta cosa Tranquila 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 Te trataré Eres mía Cada sentido De donde tu seras me pertenece No se le puede esquivar esta cosa 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 Basta Vamos a otro sitio ¡Uy uy! ¡Uy! 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 Tampoco Toma esto Toma Toma Súper puñete, ¡pum! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es súper dolor! ¿Qué va a hacer ahora? Listo. Toma, toma. Puñete y puñete. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó ahora? Pues cuando estamos en la parte más divertida. Esta vez regresamos al mismo lugar, nosotros. Estamos con todos los zombies. ¿Y ahora? Vamos a eliminar esto. Ahora combinamos esto y ya está. Gana un poco de pastillas. Ahora está, casi vamos a estar por allá. No me oyes. Disparale, ¡ahora! Vamos a matar a la competencia. Bien, bien, bien. Vamos a matar. No me voy a matar. Lo vas a subir arriba. Cada vez, no lo piensas, estoy diciendo. Vamos a eliminar... Oh, y ahora, a mucho molestarle, ahora se va contra nosotros. Se desmayó, ¿eh? ¡Leon! Está loco Simon. ¡Despierta! ¡Despierta, Ada! Si de verdad eres Ada, sé que puedes salir de esta. Los dos podemos. ¡Auch! ¡Auch! Solo estaba descansando la vista. No se puede dormir en el trabajo. Por si no lo habías notado, Simon se me dio bien. Uy, uy. Esperamos un punto de lebles arriba. No se va. Basta con esquívalo por allá. Nada, güey. Ahora sí, pues. Toma y... Toma, eh. Y tómale. Dale duro, dale duro, Ada. Listo. ¿Qué pasa si le tiramos el hechazo? ¿Cómo? Ay, ay, ay. Justo me disparo para este lado. Justo darnos para hacer este chiquito alina. Uy, uy, uy. Ay, no. Ay, no. Uy, uy, uy. Es que está bien. Vamos, vamos. Estás bien agresivo, eh. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Disparame, disparame, disparame. Oh, no. ¿Qué es eso? A la bestia. ¿Transformar persona otra vez? ¿Quieres vivir? Entonces, suplica por tu vida. Yo paso. No siempre se consigue lo que se quiere, Simons. ¡Pah! ¡Auch! Díganos que este es el fin. ¡Adiós, Simons! Creo que en esa parte se funciona ya con la... ...con esa... ...con esa mosca o algo así. ¿Qué? Todo esto te tiene muy confuso, ¿verdad, Leon? Hmm. Tiene su gracia verlo. Sí, pues, ya dijeron que está muerta la hada. Creo que lo ha mandado ahí la información para que no esté confundido. Listo. Y ahora nos tenemos que escapar. ¿Qué hay ahí? ¿Una bomba? Aquí Carla hacía los experimentos malévolos. Es una llave eso, ¿no? Otro fracaso. Necesito un nuevo sujeto. ¿What? ¿Para qué creéis que construimos este laboratorio aquí? Largaos. Hay miles de sujetos entre los que elegir. Es que lo vota la gente. Decirle a Simons que estamos ocupados. Estoy a punto de resolver el problema. No. 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 Fue Simons. Él me obligó. Por favor, no lo hagas. Lo creas o no, yo dije eso mismo exactamente. Por fin lo he hecho. Este será mi mejor trabajo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Hay un monstruo acá adentro? ¡Machos! Vamos a tener que perder todas las contra de ese monstruo. Y ahí está. ¿En qué se irá a convertir a este güey? Hasta que se sale. De su capullo. Hasta que salga otro Simons de aquí. A estas alturas ya no hay compasión. Ya no hay humanidad. Bala, balas. Ya no hayaaaaa. Cuide de todo. Está Simmons con Carla, por lo visto. Lo vota mejor. Mientras menos mal que no se eclosionó eso de ahí. Podría haber salido algo. Otro Simmons de ahí seguro. Y como pueden ver, aquí se acabó toda la historia de Ada Wong. De Resident Evil 6. La pasamos con Ada Wong. Resident Evil 6. Ahora que piloto irá a aparecer. De Ada, precisión. Casi 80 muertos. Tiempo. Buscamos un rango S. Ya puedes jugar con los modos del menú u otros. Vale. Crea tus puichos. ¿Y ahora qué? ¿Está esperando a Ada o qué? Ah, va. Paro. Uh, monstruos. Sí, sí, sí. ¿Y quién es Jake? Creía que teníamos un trato. Sí, es Jake. ¿Y quién será? ¿Una manzana? Siempre le gustan sus manzanas, ¿verdad? En la otra le pedazaron a la mitad su manzana. Cumplirás tu promesa. Así es. Un trato, es un trato. Uy, qué chico. Y eso fue todo. Acercamos. Listo. Bueno, estimados amigos y amigas. Espero les haya gustado el video. Y si fue así, no olviden de arreglarme un like. Suscribirse a nuestro canal. Activar la campanita de notificaciones. Para que así puedan ver nuevos videos que estaremos subiendo durante todos los días de la semana. Bueno, hemos acabado ya con Ada. Yo me despido. En el próximo capítulo puede que juguemos los mercenarios. O si no, nos pasemos de frente ya a jugar Resident Evil 7. Bueno, con ustedes nos despedimos. Hasta la próxima. Bye.